¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Paul, ¿qué vamos a hacer ahora? El día de hoy te vamos a hacer un cambio de look, Mario. ¿Me vas a cambiar el look? Hoy te peinaste como Andrew Garfield, de Spider-Man. Ese soy de Spider-Man, como vieron en el video pasado. Pues sí, me voy a hacer un cambio de look, pero no de corte, sino de color. ¿Verdad, Paul? Exacto, va a hacer un cambio de color. El corte es el mismito que siempre trae, nomás que ahorita está despeinado, pues. Pero le van a cambiar el color a Mario. Vamos a ver cómo queda y vamos de poquito en poquito de procesamiento. Ajá, exacto. Pero antes, ¿qué vamos a ocupar? Antes, no sé, Mario, yo no soy especialista, tú explícanos muy bien. No se va a ocupar mucho material porque es algo rápido y básico. Ajá, exacto. Lo que se va a ocupar es peróxido. ¿Peróxido? Este es peróxido y polvo de colorante. Este, estos se combinan. Y pues estos son los primeros ingredientes que se van a ocupar. Peróxido de 20 volumi. Este realmente lo recomiendan porque no es tan fuerte. ¿No quema el cuero cabelludo? No, no quema. Porque fíjate que si no saben decolorar bien, sí quema el cuero cabelludo. Exacto, es peligroso. Es un químico muy fuerte. Incluso existe el 30, pero ya el 30 es muy, muy, muy fuerte. Ajá, exacto. Y miren, este va a ser el color. Pues no les enseñamos el color, mejor. Les enseñamos que este va a ser el color. Ajá, exacto. Al último les vamos a mostrar el resultado final de qué color se lo va a pintar Mario. Exacto. También se va a ocupar una de estas, una escobita. Una escobita para agarrar mi cabeza, para agarrar todas las telarañas de aquí. Ojo, también tiene que estar el cabello bien lavadito para que no se vaya a dificultar. Ajá, exacto. Esta pintura, el color que escogí, no es permanente, sino es temporal. Ha de durar unas nueve lavadas. Se despinta y se queda del pelo decolorado nomás. Y hay que volverlo a retocar. Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, Mario. Ahí les muestras el resultado. Sí, ahí les voy a dejar unas sumas de cuando lo están decolorando Mario. Exacto. Está viendo café. Es mágico esto. Vamos a ver si no se me quema y se me cae el pelo antes de tiempo, Paul. Se te va a quedar un mechonzote. Si no, un pelón. Pelón, pelón, pelón como el niño. A Rapa. No creo que se lo corte a Rapa. Pelón, pelón, pelón. No, pelón, pelón. No, no. ¡Pobre! Si es necesario, mejor sí, Paul. Me está ardiendo el coco. No te creas, no, pero sí me está ardiendo el coco. Todo puede hacer experimentos, ¿verdad? Te ves bien ahorita. Mira como el pelo de Trump. Ajá, exacto. El peluquí. Como peluca. Como peluca. ¿Cuánto tengo que esperar para que se decolore el pelo? ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora? Es. O es depende. Ya ven en el espejo. Sí, no, porque te vas a arruinar. No hay nada. ¿No hay nada? No. No, no veo nada todavía. No veo resultados todavía. Pues ahorita estamos esperando a que el pelo se aclarezca un poquito. Porque parece que ya va agarrando. Se decolore. Primero empezó color rojo. Y ya me había asustado porque dije, guau, me va a quedar color rojo. Pero paul, te deberías animar a pintártelo. Guau, eres gringo. Vamos a ver. Es naranja. Eres gringo. Naranja, dice que es. Ah, sí, déjatelo, se te ve chido. No sé. Se te ve café. Yo pienso que vas a tener que darle otra capa. Mario, otra hora. No importa, está bien. Está bien, no estoy. Actually, no es mi mamá. Eres de la familia peluche. Guau. Espérame. ¿Por qué el guau? ¿Por qué el guau? Qué bien raro. Oh, my God. Te quedó bien, Mario. No me entró. Espérate, espérate. Quiero ir adelante de ti. Adelante de ti. Quiero darme impresión. Sin cuidado. Guau. Hay que darle otra más blanco. Otra pasada. Más amarillo. Más blanco, más amarillo, ¿no? Guau, se ve chido, ¿eh? Se ve lo que está, se ve chido. No, se ve bien. La siguiente. Vamos, Mario. Vamos. Va a ser un proceso rápido ahorita. Y ahora sí va. La primera quedó como... Amarillo. Como dorado. ¿Tardamos después de una hora de la primera y una hora de la segunda? Son las 12.46. Ahí está el reloj, miren. Ahí está. 12.47. Siete. Ya casi la una. Casi la una y así no está enloquiencio. Es más linda. Oh, te estás quedando calvo. Vaya, se te está cayendo el pelo. ¿Eh? Sí. No, en serio. Se te está cayendo el pelo. ¿Qué? No. Sí. ¿En serio? Sí. No. Solo poquito. No. Sí. No, no. No, no. No te lo calles mucho. Nomás no te lo calles mucho. Este te está cayendo. ¿De veras? Sí. No. Vamos a ver cómo quedó con la segunda pasada. Es que ya, ya, como que ya me arde el pelo. Guau, no cambió mucho. No, sí cambió, cómo no. Para el super saiyajin ahorita. Sí, sí, ahora sí. Van a ver este, después. Ahí opinan qué color me lo pinto yo. Paul, como vieron, mira, aquí ya va un avance. Ah, ya va el avance. Y ahora sí, ¿a quién me parezco, Paul? No sé, creo que como a Cruella, uno de BTS. ¿Van ganas de dejármelo así o me lo cambio de color? No, pero sí me lo va a cambiar de color y ahorita van a ver el resultado. Ya, final. Sí, exacto. Vamos a aplicarle el color. Ustedes opinan ahí qué color es. Ahorita se los vamos a enseñar, pero más después. No adelanten el video, eh. No lo adelanten. No, espérense. Tranquilo. Miren qué color. No se verá. No saben qué color es. Oler rico toda la semana a dulce. Ahorita no van a ver qué color es, pero sí es un color tipo, como dulce, dijera, exacto. Unos momentos después. Bien, Mario. Ahora sí ya está el resultado, pero no lo pueden ver. Todavía no. Ahora sí es la enjuagación. Enjuagación. Vamos a hacer una transición ya con Mario ya bien peinado. Bien, ahora sí ya terminó Mario y ahora sí ya está listo el color. Después de como dos horas de coloración. Casi tres horas. Casi tres horas. Pero ahora sí va la sorpresa. Va como quedó realmente. A ver si le gusta. Yo aquí lo estoy viendo. Bueno, aunque me encandila un poquito la luz, pero lo estoy viendo. Sí, es algo diferente porque nunca lo había visto así, pero está chido. No tan bien, por favor. Ahí está. ¿Qué tal les parece? Fíjense que yo pensaba que iba a quedar otro color. Más, no sé, como que más, más claro. Pero quedó chido, me gustó. ¿Ustedes qué opinan? Ajá, exacto. En los comentarios. Ustedes opinan a ver cómo quedó esto. Si no les gusta, pues ni modo, me lo tendré que cortar. Se lo tiene que rapar. Yo fíjense que me lo quiero pintar de un color rojo. A ver, ustedes opinan o qué otro color les gustaría. No me lo quise pintar todo completo porque dije, no, ya es demasiado. Y pues bueno, Paul, hay que finalizar aquí el video. Ajá. Y espero les haya gustado mi cambio de look. Exacto. A ver cuánto me dura. Yo pienso que sí te va a durar. Un mes. Un mes completo, ajá, exacto. Y pues bueno, Paul, vente para acá ya ahora sí para despedir el video. Y pues ahora sí, esperemos, dejen su like. Se vayan a suscribir. Activen la campanita. Seguirnos en nuestras cuentas de Instagram que vamos a ver por aquí. Ajá, y también recuerden seguirnos en Facebook que ya tenemos Facebook desde hace mucho. Denle like y seguir. Y pues ahora sí, Mario. Nos vemos en el siguiente video ya con el cambio de look de Mario, creo. Tiene Mario pintado de pelo, su cambio de look, pa. A verlo. Ah, está bien, no se le nota mucho. Ah, nomás era, nomás era. Nomás se ve bien viejito. Se ve viejito. Ya parece un anciano. Y pues mi mamá ahorita está dormida. Un anciano robo verde. Bueno, así me voy a poner yo uno también, voy a pintar un animal de look. Creo que se ve mejor con luz, Mario. Sí, ¿verdad? Ya que salga. Y así me gusta, yo también voy a pintar el pelo así. Mañana vamos a ver la reacción de mi mamá. Mañana a la mañana. Ah, ¿también está Ángela? Sí. Vamos a ver la reacción. De una nula las traemos para acá. Cierra los ojos. Cierra los ojos. A ver la reacción. A ver qué dice, a ver qué opinas. ¿Qué opinas? ¿A él le gustó? ¿A él le gustó el color? Pero, pero qué dices, qué opinas. Ve, 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 ve. ¿Qué opinas? ¿Nada? Ay, unas palabras o algo, ¿qué parezco o qué? Dime. No me gusta, pero... ¿No te gusta el color? No, o sea, no. ¿Y esa payasada qué? Parece payaso. Parece payaso. ¿Parezco payaso? ¿Sí? Sí. Pues ni modo, así me la voy a dejar un mes. A ver cuándo. Sí, yo se puede quitar. Está bueno. Ay, ya ni yo, no manches. Y pues bueno, esa fue la reacción de mi mamá. Y de Ángela también, porque ella no sabía nada. Aquí vamos a dejar esa reacción. No les gustó mucho, dicen que parezco payaso, pero bueno. No les gustó mucho, dicen que parezco payaso, pero bueno. No les gustó mucho, dicen que parezco payaso. 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 No les gustó mucho, dicen que parezco payaso.